Hola, buenas tardes. Si hay alguien del otro lado que vaya prendiendo las cámaras. ¡Hola, Nahuelito de mi corazón! ¿Todo bien, papá? Sí, todo bien. ¿Y vos? Excelente, loco. Excelente. Un hermoso día he tenido hoy. Che, aprendan de Nahuel, que está dando el ejemplo. ¿Dijiste algo y te corté de Nahui? Repetí. No, no, qué bueno, qué bueno. Acá está la verdad que está el día bastante lindo también, así que una más. ¿Dónde estabas vos, geográficamente? Yo tengo la memoria de un pez, Nahui. En Rafaela, provincia de Santa Fe. Rafaela. Y en Rafaela tenemos un autódromo que hacemos el Super TC en Rafaela, claro. Exactamente. ¿Qué es el óvalo de Rafaela? Están haciendo, averiguando para traer el Top Race ahora. Mira, tengo muchos amigos. Cuando corran allá, si te interesa, avísame, que te hago la, desde acá, control remoto, te hago la Super Beat en Rafaela. Oh, bueno. Nunca fui muy fanático de las carreras, pero siempre tengo amigos que quieren ir. Me dicen, vamos, vamos, vamos. No, esto es para vos, Nahui. O si querés vos mentirme y me haces entrar a otro. Pero si lo hago, lo hago por vos. No, 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 no. A lo que me refiero es que tengo mis amigos que siempre me dicen, vamos a las carreras, vamos a las carreras. Yo les digo, no, ¿qué? Y bueno, si me conseguí. La carrera en sí es un embole. Lo que está buenísimo es el folclore de alrededor. Es como si vas a pescar. ¿Qué me importa? Cuando voy a pescar, no pesco. Pero prendés el foguito, abrís el vinito, estás con los pibes, ¿entendés? Haces el asado. Mirá la naturaleza, los pajaritos. No tiro la caña. O tiro la caña y me lo olvido. Totalmente. La carrera es lo mismo. La carrera es lo mismo. Es compartir un tiempo, después lo que pasa en la pista me da redondamente lo mismo. Che, ¿por qué no prendes la cámara? Dieguito, Luciano, Leonardo, Evelyn, Marcelo, Vladimir, Jorge, Gustavo, Ángel. Por ahí es una buena oportunidad. ¿Cómo están? Buenas tardes. Los saludos. Yo soy María Fernanda del equipo de Marketing de Air Computers. Es una buena... Ya que empezamos así, que abrimos la sala así charlando, quiero saber si hay alguien que está asistiendo a este espacio por primera vez. Porque habrán visto que esto parece una conversación entre amigos, tiene una explicación. Porque algunos de nuestros asistentes son asiduos alumnos, por eso la confianza. Pero sepan también que esto es un workshop, es un workshop interactivo, y justamente el objetivo es ese. Es que prendan las cámaras, es poder verle las caras, que ustedes puedan opinar. Hoy sobre todo, hoy en particular, vamos a tener un interesante ida y vuelta. Mariano tiene varios interrogantes planteados, así que creo que los va a hacer pensar. Ahí veo que algunos están prendiendo la cámara. Jorge, Luciano. Bueno, quiero saber quiénes se conectan por primera vez a este espacio. Vladimir, Vladimir. Vladimir dice que es la primera vez, dice Vladimir. ¿Alguien más que esté entrando por primera vez? A ver, lo veo. Jorge. Sí, yo primera vez. Primera vez. Genio. Bien, bien. Y prende la cámara y abre el micrófono. Perfecto. Un genio, Jorge. Es que en realidad, no les quiero mojar la oreja, chicos, pero en realidad, no, soy un vendedor y me quiero comer al mundo, y mi actitud frente al cliente, bla, 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 y ni siquiera prenden la cámara, déjense joder, dale, que es lo menos que pueden hacer. Además, perdón los que me escuchan siempre repetir esto, pero lo digo siempre cuando empezamos las reuniones, está absolutamente comprobado que el lenguaje corporal es el 80% del lenguaje. Por eso, lo que decimos y lo que escuchamos importa, pero no importa tanto como... Muchas gracias, muchas gracias, Pachi. Así que por favor, vayan perdiendo las cámaras y nos van saludando. Nos van saludando. Bueno, mientras tanto voy a darle un pequeño marco formal a esta presentación. Bueno, agradecerles a todos y a todas por sumarse a este espacio de capacitación para nuestros canales, de nuestra plataforma Air Learning. En esta oportunidad, el encuentro está impulsado por HP Printers, por lo tanto, queremos agradecer a la marca por hacer posible este encuentro. Como les decía, la dinámica de estas capacitaciones tiene mucho de ida y vuelta, por lo tanto, siéntanse libres de preguntar, de levantar la mano y de opinar en todo momento. Justamente, el objetivo de estos espacios es que nuestros clientes se lleven herramientas nuevas, por ahí, o novedosas, fuera de lo común, y que las puedan implementar en sus negocios. Está conectado, está en línea, Juan Ignacio Vidulín, el SPM de HP Printers en Air Computers, así que lo vamos a saludar. Hola Juan, ¿cómo estás? Hola Fer, hola a todos, buenas tardes, gracias por conectarse y el tiempo que nos están prestando a nosotros. Así que bueno, desde ya, como siempre les digo, después les van a dejar todos los datos, por si no los tienen, dudas, consultas y demás, lo podemos ver por cualquier tipo de medio, telefónico, me dejan un mail, whatsapp, lo que sea, a su disposición. Bueno, gracias Juan. Bueno, vamos a estar dejando luego todos los datos de Juan en el chat, y bueno, nuevamente darles la bienvenida, agradecerles a todos, están escribiendo en el chat, algunos dicen que son muy lindos, por eso no prenden la cámara, qué bien, qué suerte. Muy indios dicen, muy indios dicen. Ah, muy lindos, no, lindos dice ahí. Son demasiado lindos, bueno, algunos tienen mucha suerte. Bueno, va a estar a cargo de esta presentación, Mariano Pau, please. Genio, ídolo. El barbudo, el barbudo para algunos, también sobre el final de la, como tenemos muchas personas hoy que se están conectando por primera vez, incluso los que ya se han sumado a otros encuentros, les vamos a estar copiando el link de nuestro canal de YouTube, porque ahí, bueno, tienen todas las charlas, todas las presentaciones, las de Mariano, bueno, todos los encuentros que tuvimos, que tenemos siempre en esta plataforma, ¿sí? Otra cosita que les quiero comentar, no se preocupen, digo, Mariano en un ratito va a compartir una presentación, no se vuelvan locos por querer tomar nota, nosotros mañana vamos a estar subiendo este video, se los vamos a estar enviando por correo electrónico junto al material, así que los invito a relajarse, prestar atención, y obviamente participar, ¿sí? Bueno, creo que ya estamos en horario, Mariano, yo me quedo atenta al chat, y bueno, me quedo atenta a las intervenciones que vayan haciendo todos los asistentes, y bueno, cuando quieras. Ya mismito. Quiero arrancar con un experimento un poco extraño, así que me voy a, como estoy en Confitrión, me voy a destacar para todos. Quiero que algunas personas digan, hola, hola, ¿cómo estás, Mariano? Necesito que algunas personas salen, por lo menos tres personas que saluden. Hola, Mariano, ¿cómo estás? Hola, hola. Perfecto, perfecto, perfecto. Hola, Mariano, ¿cómo estás? Buenas tardes. Tengo acá, tengo acá un momento, la gran mayoría de números, entonces quiero que cualquiera de ustedes, cualquiera de ustedes diga yo. Yo. ¿Quién fue el que dijo yo primero? Es lo mismo, yo dije yo. ¿Quién, quién? No los veo. Abuel, Abuel, Abuel. Abuelito, Abuelito. Te voy a hacer dos o tres preguntas, vos respondeme lo primero que te venga a la cabeza. ¿Jugamos con un número más bien alto o más bien bajito? No, bajo. Bajo, y siendo bajo, ¿querés que sea impar o preferís que sea un número par? Impar. Impar, bajito, ¿te viene bien el 1, el 3? ¿Cuál preferís? El 3. Genial. Abuelito, vos mismo agarrás y nombrás a una persona cualquiera del público. Sí, lo veo a Juan ahí. Al primero que veo a Juan. No, pero Juan es de la casa, tiene que ser alguien que... O cualquiera de las personas que diga yo, cualquiera que diga yo. Ahí vi un Mariano Pazzi. Yo. ¿Quién dijo yo? Mariano Pachi. Pachi, ¿ahora querés jugar con un número bajito o preferís que ahora sea un número alto? Yo prefiero un alto. Alto. Y nuevamente, ¿podría ser impar como antes o ahora podés elegir que el número sea par? Lo que vos prefieras. Voy por el 8. ¿Vas con el 8? Mirá, fantástico, un 8. Y otra persona que dice hola, cualquiera. Hola, hola. Hola, hola. ¿Quién dijo hola? Acá yo, Marcelo. Marcelo, primero dijimos impares bajitos, luego pares altos. Ahora, ¿querés que sea un número bajo o alto? ¿Qué preferís? ¿Y por qué no una letra? Que veo que hay letra. La única letra que tenemos disponible es el AS. El AS. A gusto, ¿no? Entonces, miren con qué despacito. Les muestro que el 3, atrás tiene un 3. El 8, atrás tiene un 8. Y el AS, atrás tiene un 1. Lo cual parece una pavada, pero no es una pavada. Porque estas tres cartas son las únicas tres cartas en todo el mazo que atrás tiene escrito un número. Pero además, son las únicas tres cartas en todo el mazo que son de color azul. ¿Cómo azul? Yo había elegido otro 3 iguales. Azul, no importa, pero fuimos con un 3. Entonces digo, ¿es posible persuadir a la gente? ¿Es posible hacer que la gente tome decisiones según como les presentamos en el contexto las opciones que tienen? Sí, porque vos ya sabés de eso. ¿Cómo? Vos ya sabés cuáles son. Sí, siempre. Todos los efectos de magia se basan en eso. Hacerles creer a ustedes que hacen lo que quieren, pero terminan haciendo lo que el mago quiere. Siempre van a funcionar sin efecto de magia. Así que hoy, abusando de mi pasión por la magia, vamos a hablar de la arquitectura. Uy, me fui a lo último. Qué hit. Vamos a hablar de la arquitectura de las decisiones. Ya están viendo toda la presentación completa en un flash. Entonces, la arquitectura de las decisiones. Antes de comenzar, las aclaraciones de siempre. Como hay gente nueva, les cuento cuáles son las aclaraciones que siempre hacemos antes de comenzar. Primero, esto no es una charla magistral, es una charla, como decía Carmasi recién. Así que, por favor, interrumpen en cualquier momento. No piden permiso para hablar, no levantan la mano, no esperan. En cualquier momento interrumpen y hablan porque es una conversación. Segundo punto, la familia AIR y HP Print organizan estos encuentros para ustedes. O sea, los encuentros son de ustedes. Ustedes nos los quitan de la mano y hacen con el encuentro lo que se les antoja. Por eso pueden interrumpir cuando quieran y además pueden estar completamente en desacuerdo. Vidulín dice algo, ustedes dicen, no, para nada, no estoy de acuerdo. Yo digo algo y dicen, no, no estoy de acuerdo con eso. Acá pueden pasar tres o cuatro cosas. O que ustedes me convenzan a mí, o que yo los convenzo a ustedes, o que cada uno se vaya como estaba con la idea original y que nadie la cambie. Pero, como digo siempre, si todos pensamos lo mismo, si todos sabemos lo mismo, todos sabemos la misma información, entonces no nos juntemos. Si nos juntamos es para compartir información y para quizás no estar de acuerdo. Después, no trabajamos sobre la información, sino sobre la transformación. Van a ver que hay mucha teoría acá, pero que la pasamos así como rapidito, porque después, cuando tengan tiempo y ganas, ustedes se lo leen tranquilito, les va a llegar el manual. Pero queremos trabajar sobre la transformación, por eso es muy importante que ustedes opinen. Y el punto que mencionó Vidulín y que menciono ahora y que vamos a mencionar al final, para nosotros esto es un sacerdocio, con lo cual, ahora, mañana, pasado, la semana que viene, en cualquier momento que necesitan cualquier cosa, nos escriben, nos llaman, y nosotros para esto estamos. No tenemos otra función en la vida más que atenderlos a ustedes con estos detalles. Más que allá dice recién. Les pregunto a ustedes qué es persuadir, y ustedes me responden. ¿Qué es persuadir? Intentar comenzar. De a uno, chicos, de a uno, porque si no nos entienden. ¿Cómo? Intentar convencer de algo a la otra persona. Sí, intentar y lograrlo. Eso es persuadirlo. O sea, bien. ¿Y qué más? ¿Cómo podemos definir persuadir? Digan cualquier cosa que no es un examen. No pasa nada. Me parece que estás hablando, Lucho, pero estás muteado. Luciano Domínguez, estás hablando, te voy a mover la boca, pero estás con el micrófono. Si estás hablando con nosotros, o por ahí está hablando con el micrófono. Ahí te escucho fuerte y claro con mi magnitud. ¿Qué es, Lucho? Persuadir es lograr que el otro quiera hacer lo que yo quiero que haga. Hermoso, hermoso, hermoso. Pero como nosotros tenemos nuestro, que repetimos todo el tiempo como si fuese un mantra, que vender es ayudar, vamos a hacer que el otro decida dentro de una serie de opciones, pero que obviamente le sirva, no lo vamos a invocar con algo que no le sirve para nada, porque si no, lo vamos a vender una vez y no lo vamos a vender nunca más en la vida. O sea, lo que hacemos con la persuasión es ayudarlo, le ponemos las ofertas de una forma tal que el tipo termina eligiendo lo que para él es más costeficiente elegir y no pierde tiempo cuestionando tanto. Persuadir básicamente sería esto, conseguir con razones y argumentos que una persona actúe o piense de un modo determinado. Resulta ser que persuadir es esto, un pequeño empujoncito. O sea, el tipo está, no, no lo voy a convencer de todo lo contrario, pero si la persona está ahí de decidir, yo le doy pingui, le doy un pequeño empujoncito y eso es persuadir, un pequeño empujón. Cuando puse un pequeño empujón dije, qué genio que soy, qué buena analogía y después me di cuenta de otra cosa que ahora se van a enterar. Persuadir, el título de una nota de un periódico me es una persuasión, el packaging del producto es persuasión, el asunto de un mail es persuasión, ¿por qué hablo este mail y no abro este mail cuando me llegan 400.000 mails? Por el asunto, el título de un libro es persuasión y acá viene el chiste que me hice a mí mismo cuando dije, qué genio que soy, dije, ah, un pequeño empujón y hay un libro que habla de la arquitectura de la decisión y se llama El pequeño empujón, o sea, no soy ningún campeón, lo tenía dando vuelta en la cabeza el asunto. Persuadir es utilizar la arquitectura de las decisiones. ¿Arquitectura? Sí, claro, porque la persuasión se diseña como se diseña un edificio. El concepto es arquitectura de las decisiones. Esto se arma, se bosqueja, se grafica y hacemos que las personas tomen las decisiones que, como bien nos decía Lucha recién, yo quiero que estén tomando, pero, como insisto yo, para hacerle la segunda a ese tipo. Entonces, la arquitectura de las decisiones es cómo podemos influir en las decisiones de las personas y básicamente eso tiene que ver 100% con el contexto. Perdón, me apuré mucho. Acá yo les puse otros abajo. ¿Se les ocurre algún método de persuasión en el cual hayan ustedes participado sin querer? Muy participativo del grupo de hoy. Seguimos entonces. Entonces, ya hablamos un montón de veces en reuniones pasadas sobre la toma de decisiones. ¿Alguien se acuerda un poquito qué decimos siempre que hablamos de las decisiones? Les puse una pista ahí. ¿Cómo toma decisiones el ser humano? Lo hemos hablado en ocasiones anteriores y si no, se los digo yo, pero pueden decirlo ustedes porque ya me han escuchado un par de veces. Es primitivo siempre decís. Claro, exactamente. Exactamente. Pará que dejo de compartir porque quiero ver quién habló. ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? Yo. ¿Quién es? Yo no lo veo. No tengo cámara. ¿Quién es? Jorge. ¿Quién es? Jorge, sí. Yo lo conozco a la voz. Qué grande, Jorge. Exactamente. Como dice Jorge, gracias Jorge. Resulta ser que está recontra super archimega comprobado que el ser humano nunca toma decisiones. El ser humano nunca toma decisiones. Las decisiones las toma nuestro cerebro primitivo y nosotros no formamos parte de esa toma de decisiones. El cerebro decide por sí mismo y cuando yo me creo que estoy decidiendo solamente estoy justificando la decisión que el cerebro primitivo tomó por mí. Un ser humano nunca decide y un comprador tampoco decide cuando está comprando. Es su cerebro primitivo el que está decidiendo la compra. ¿Cómo decide esa compra? Por un montón de factores. En el 99.99% de los casos tiene que ver con las emociones porque recordamos en forma de emoción. Entonces, la información que tenemos en la cabeza tiene que ver con las emociones. Entonces, ¿por qué es importantísimo trabajar sobre la arquitectura de las decisiones? Porque estamos acompañando este proceso normal que tiene el cerebro cuando toma decisiones. Muchas gracias, Jorgito, por tu gran aporte. Pero además de que tomamos decisiones en forma primitiva, nuestro cerebro primitivo es el que toma las decisiones, hay otro concepto que nunca les traje porque me pareció como muy fuerte, pero hoy que ya llevamos como un año y medio laburando, se los voy a tirar para que lo tengan en cuenta y les va a encantar. Resulta que también tenemos muchísimas neuronas en el sistema digestivo. Nuestro primer tracto, la primera porción del sistema digestivo tiene más neuronas que el cerebro y son neuronas que piensan. Tenemos más neuronas en la tripa que en el cerebro y esas neuronas piensan y se conectan directamente con el cerebro primitivo. Por eso la gran frasecita de las mariposas en el estómago, por eso la gran frase de este es un tipo muy visceral y por eso cuando decís no lo sentí y te tocas la panza no lo sentiste, tenemos más neuronas en el estómago y en las tripas que en el cerebro y ese cerebro que tenemos en el estómago se conecta con el cerebro primitivo. Chupate esa mandarina, millones de cosas que no entendemos cómo funcionan pero son así. No me crean chicos, después lo pueden investigar. O me van a decir que cuando se compran un coche ustedes dicen no, porque este auto tiene gran valor de reventa y de cero a cien en tanto y el rendimiento del combustible en ruta. Mentira. Te calentás con un coche y vas y te lo comprás. Alguno analizará un poquito más, un poquitito menos. Pero muchísimas... Puse el ejemplo del auto... Lo mío fue lo que me alcanzó. Claro, también puede ser eso, lo que te alcanzó. Pero digo, por ahí te alcanzabas para otra cosa y tampoco lo analizaste tanto. Digo, compramos muchísimas veces emocionalmente y por intuiciones. Entonces, entendiendo que nuestro cerebro toma decisiones en forma inconsciente, entendiendo que la arquitectura de las decisiones es agarrar... Estoy admitiendo, es agarrar y presentar esas opciones en un contexto de una forma determinada, es que unos par de caballeros se pusieron a trabajar... No este Skinner, sino otro Skinner, este Skinner, se puso a trabajar sobre este detalle de cómo funcionan las decisiones humanas hace muchísimo tiempo. Dijo que, bueno, se condicionan de algunas maneras y habló de tres condicionamientos que son los que ya conocemos. El refuerzo, el castigo y la extinción. Yo la primera vez que leí en esto pensé en el perro mío porque lo estaba entrenando. Yo era muy jovencito, mi viejo me regaló un perro y yo entrenaba al perro porque me divertía pasar tiempo con el perro y es eso, el refuerzo, el castigo y la extinción. El refuerzo, el refuerzo positivo, el castigo, el castigo y la extinción es no te doy pelota Eso es lo que habla la teoría muy vieja pero luego aparecieron estos dos caballeros que uno es matemático y el otro es profe de física y acá es donde se pone linda la cosa. Un matemático y un profesor de física que además son psicólogos se ponen a hablar de cómo son los procesos de nuestro cerebro para tomar decisiones. En el año 72 se ponen a hablar estos dos muchachos sobre este tema y descubren un montón de cosas interesantísimas que seguimos utilizando en el día de hoy. Estos caballeros investigaron sobre la aversión al riesgo no vamos a hablar de eso hoy, vamos a hablar de una sola cosa la aversión de la pérdida no importa. El efecto halo el efecto halo es cuando una marca o una persona por mí halo como si tuviese un halo acá como si fuese un santo entonces como le tengo muchísimo respeto a esa persona dice algo y yo bueno dale dale el efecto halo terminó tomando malas decisiones porque no sé Elon Musk dijo que había que comprar bitcoin y salimos todos corriendo a comprar bitcoin porque lo dijo él y no es así al final es una mala idea el instinto versus las pruebas y estos caballeros científicamente demuestran que no importa cuántas pruebas tenga si yo quiero creer otra cosa voy a creer otra cosa no importa lo que me diga no importa lo que me demuestre me siento hablando discutiendo de política con mis amigos no importa lo que me digas yo quiero creer en eso creo en eso entonces la intuición el instinto el sentimiento omite las pruebas no importa lo que me demuestres yo creo en eso es como cuando decís no voy a ir a otro médico para que mide otra opinión ¿por qué? porque estos dos que ya viste no dijeron lo que vos querés escuchar entonces vas a buscar a otro hasta que alguno te diga lo que vos querés escuchar entonces las pruebas no importan no importa lo que yo quiero creer las grandes conclusiones con información escasa un montón de veces tomamos decisiones importantísimas con información súper escasa y no importa y no es racional la verdad que es bastante tonto y sin embargo lo hacemos la dificultad de conversar con cifras es mucho más fácil convencer con ideas con historias por eso hemos hecho con ustedes y con compañeritos anteriores estos talleres tan bonitos de storytelling porque otra vez el cerebro recuerda en forma de emoción en forma de historia el cerebro no recuerda cifras no recuerda información dura entonces por eso es más fácil convencer con historias que con cifras por eso todo el concepto del storytelling y nuevamente si yo le digo a ustedes che a ver cuéntenme una publicidad que recuerden no me van a decir de cero a cien en tantos kilómetros hay un motor de tanta potencia etcétera etcétera me van a decir eh la de coca cola la de la abuela que llega a la casa con el helado ah la de la mamá que encuentra al nene con yo que sé qué recordamos esas historias y no recordamos información dura como siempre decimos un poquito en broma un poquito en serio si los grosos hacen eso por algo debería ser que lo hacen tan grosso es el tema este de estos muchachos que entre todos esos temas también hablaron de los sesgos cognitivos los sesgos cognitivos le permitieron a Dani este caballero de la foto a Danielito ganarse el premio nobel de economía siendo un psicólogo o sea en el año 2002 un psicólogo gana el premio nobel de economía porque mezcla la psicología con los negocios hablando de los sesgos cognitivos y alguno de ustedes preguntará qué son los sesgos cognitivos alguno de ustedes preguntará que hago siempre los mismos chistes los sesgos cognitivos excelente pregunta Pachi excelente pregunta Pachi los sesgos cognitivos es en lo que se basan las técnicas de persuasión básicamente son errores errores en la apreciación o sea me das un montón de opciones presentadas de una forma tal que entonces yo cometo un error en la administración de esa información y termino decidiendo entonces si hago esto aquello el otro esta persona va a hacer esto si hago esto aquello esta persona va a hacer esto si digo con mi voz y con mi tono después van a ver el videito si con mi tonito de voz estoy despreciando a los impares y en salso a los pares eligen los pares ya está pues se los estoy diciendo así se los estoy diciendo directamente y lo hacemos no importa no lo ajuste y como no le doy tanta importancia ¿qué querés? esta o aquella parece que no le doy pelota ¿no te parece mejor el 3 en vez del 4? y los termino convenciendo entonces los sesgos cognitivos son errores en el juicio ¿y cómo se dan? ahora vamos a ver algunos casos algunos ejemplos muy concretos recordando siempre que vender es ayudar podemos ayudar a la gente dándoles la información digerida de la siguiente manera atenti que sean errores en la interpretación de la realidad no quiere decir que sean negativos ¿por qué son positivos que las personas cometamos estos errores? primero porque me brinda tajos por la economía del pensamiento porque me hacen ahorrar un montón del tiempo y básicamente porque por todo eso estoy más tranquilo estoy más relajado en vez de estar cuestionando todo todo el tiempo y analizando y sobreanalizando la información presentamos la información de una forma que la gente agarra y dice ah bueno dale vamos con eso sin cuestionarse tanto le tenemos que dar la información digerida recordemos no le estamos vendiendo al comprador le estamos vendiendo a su cerebro primitivo como hay mucha gente nueva les voy a contar una cosita que me parece completamente alucinante prendan las cámaras che que tengo cuatro cámaras prendidas no sean ortivas prendan las cámaras y háblenme y prendan las camaritas que es un embole mirar cuadraditos con nombres hace muchísimo muchas gracias Saldo muchas gracias ¿qué es esa Marcela? esa Marcela bandero ¿qué es esa bandera Marcelo? que nos ponés la publicidad de época gracias Nico ¿qué es época? Marce contame que me muere intriga soy un tipo muy curioso es la bandera de nuestra digamos el local nuestro yo trabajo para la firma época Sociedad Anónima nada más que me estuve y correr y si puse una bandera de fondo muy bien muy bien funcionó mirá a mí me hiciste entrar soy un tipo curioso gracias entonces muchas gracias Nico por prender la cámara cuando te tenga que vender ya sé cómo venderte yo soy re fácil chico yo entro en toda voy a ver un show de magia me creo todo posta voy a ver un show de magia voy con amigos así me dicen había un espejo había un hilo no sé para mí volaba lo cortaban al medio desaparecía yo me la creo toda me la creo toda entonces les contaba cómo funciona esta cosa del cerebro primitivo en la toma de decisiones se da cuenta nuestro queridísimo Darwin perdón a la gente que ya lo escuché 34 veces nuestro querido amigo Darwin está en Londres en un zoológico viene hacia él una serpiente él la estaba mirando tomando nota y él sabe que la serpiente A. no es venenosa B. está atrás de un vidrio sin embargo él se va para atrás se cae del culo y se golpea dice que pasó o sea que acaba de pasar si yo sé que no es venenosa y que está atrás de un vidrio ¿por qué me caigo de espaldas? bueno de vuelta porque Darwin no tomó ninguna decisión él no eligió él se para atrás fue su cerebro primitivo el que tomó esa decisión el cerebro primitivo que cuando yo levanto un vaso ya está calculando si el vaso tiene líquido no tiene líquido cuánto pesa cuánta fuerza tengo que hacer ¿no vieron cuando levantan un sifón que está vacío que hacen y lo levantan un montón porque fue un error de interpretación pero digo hacemos un montón de cosas ¿qué camino voy a agarrar para ir de un lado al otro? ¿qué palabras voy a elegir para mandar un mensaje de texto? ¿dónde voy a dejar la llave del coche? no lo sé no lo hacemos nosotros hay un cerebro que está así haciendo cosas mientras nosotros estamos haciendo otras cosas bueno en esa línea de el cerebro inconsciente que toma decisiones está la compra la compra muchísimas veces muchísimas veces es inconsciente y además en las poquitísimas veces que la compra 100% consciente pasa una cosa muy interesante muy interesante cuando el comprador analiza la información y es muy consciente está como todo el tiempo frenando no, no voy a comprar no voy a comprar analizo, analizo, analizo y en un momento se y abre la cabeza y dice bueno, dale, compro si el tipo compra en forma inconsciente vamos con todo esto y lo llevamos a decidir la compra en forma tranquila y relajada si el tipo sobreanaliza en el momento que dice compro ustedes agarran y le meten atrás 34 productos más porque ahí bajó la guardia y abrió la cabeza y está en comprador cuando el tipo que sobreanaliza se pone en comprador aprovechen porque enseguida hace pac y vuelve a cerrar la puertita y cuando la cerró abrirla de vuelta es muy difícil entonces si el que sobreanaliza abre la puerta aprovechamos y no te querés llevar también esto y esto y aquello y el otro y ahí va a entrar entonces Darwin dice ¿por qué me caigo de espalda? porque no toma las decisiones no toma ninguna decisión eso a Mau que te va a pegar una trompada vos sabés que no te va a pegar una trompada pero haces así no estás tomando decisiones es tu cerebro el que te defiende ¿vamos bien hasta acá? estamos bien Marian sí sí aprovecho a todos para recordarles que tienen habilitada también la herramienta del chat así que pueden dejar por ese medio bueno sus comentarios y aprovechamos a todos nuevamente para decirles que este video todos los anteriores los manuales etcétera etcétera están a vuestra entera disposición y además lo que siempre decimos todo el tiempo es que si prueben una herramienta y la herramienta no funciona avísennos porque hay algo que están haciendo mal y los ayudamos a mejorarla porque estas herramientas funcionan siempre si no están funcionando es porque se están aplicando de mala manera entonces continuamos a bingo hola Betty te dice el canal así continuamos ¿qué está Betty? prende la cámara Betty qué desastre qué poca convocatoria camarera que tengo hoy entonces hola Betty linda ¿todo bien corazón? mal ¿qué pasó Betty? agendé mal la capacitación yo tenía agendado para mañana y recibí el mail y bueno me conecté tarde pero esto no lo puede ¿cuándo hicimos capacitación un viernes? no sé estoy como loca pero aquí estoy mañana la ves completa mañana la ves completa mañana te mandamos toda la presentación whatsappearte antes de la próxima para que no te olvides Mariano señor Mariano diga te quisiera hacer una consulta por favor yo soy de los que analizan yo antes de comprar el auto veo montones de reseñas me fijo el consumo la velocidad máxima etcétera 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 ¿qué pasa si tengo un comprador? yo creo o sea estoy muy de acuerdo con muchas de las cosas que decís pero creo que no siempre es así y que a veces puede suceder que el comprador que me genera un efecto rebote si la persona se da cuenta que lo estoy queriendo melonear o siente que lo estoy queriendo convencer ¿qué herramienta podés utilizar en ese caso? sí hay dos cosas interesantísimas hay un concepto que siempre ¿puedo contestar algo? sí ¿quién habló? primero porque no me di cuenta Jorge Jorge ¿por qué no tiene cámara Jorge hoy? porque no tengo cámara en la máquina esta no pero antes ¿quién hizo la pregunta? Luciano ah Luciano no lo que pasa es que estoy del teléfono y para hablar tengo que tocar y tengo que salir de la cámara listo listo no pasa nada Lucho es medio raro yo tengo también unas cositas que comentar al respecto Jorge te escuchamos yo o sea lo que le iba a decir es lo siguiente no sé si lo habías dicho vos o se había dicho en algún momento o lo vi en otro lado es un caso de una persona que quiere ir a comprar un auto y el vendedor le dice mire ¿para qué lo voy a usar? y le empieza a hacer preguntas que necesita y el tipo le dice mire los autos que yo tengo acá en esta agencia no le van a servir váyase a la agencia a tal lado que le va a servir ese auto no le vendió el auto pero la persona cuando quiso comprar un auto al primer lugar que fue fue a ese es así emocionante es así así de concreto primero Luchito sí hay un concepto interesante siempre que hablamos de que tabulamos a la gente y que hablamos de cómo funcionamos a veces decimos no está este tipo de compradores este tipo de compradores este cliente difícil que actúa así este cliente que actúa así con este que hacer esto con este que hacer el otro que es el concepto de versatilidad o sea estas son tabulaciones pero no todos somos 100% eso tenemos un poquito de uno un poquito del otro un poquito del otro el tipo que sobreanaliza a veces también se deja llevar un poquito y el tipo que se deja llevar a veces también sobreanaliza un poco o sea no hay gente que sea 100% de una manera son muy poquitos siempre tenemos como un poquito de cada cosa entonces si vos me decís si tengo un cliente que está sobreanalizando ¿puedo agarrar y tirarle alguna de estas ideas como para que el tipo entre y compre más fácil y se deje de dar tanta vuelta y sobreanalizar o se va a dar cuenta que lo estoy meloneando dijiste o algo así sí meloneando no está buenísimo está buenísimo pero el concepto es ese nosotros vendedores nunca vamos a melonear al cliente o sea yo voy a utilizar estos sesgos para ayudarte a decidir más rápida ahora vamos a poner muchos ejemplos para ayudarte a decidir más rápidamente y como bien nos decía Jorgito recién pobre de mí si te termino vendiendo algo que a vos no te sirva porque no vas a volver nunca más en la vida y el negocio no es cerrar una venta sino hacer clientes o sea nosotros tenemos que trabajar de conseguir clientes y cuidar clientes y mimarlos y acompañarlos durante toda su vida comercial cerrar una venta cerrar una condición pero si cierro una venta y en podes cerrar esa venta termino invocándolo al tipo algo que no le sirve nada voy a poder decir ah bueno dale cumplí los objetivos pero soy un gil porque no lo voy a vender nunca más en la vida entonces es preferible tener un cliente de cual haces un millón de ventas y no una en la cual lo meloneaste y como decía Jorge recién el vendedor prefiere el vendedor de coches prefería no lo había tirado yo ese ejemplo Jorjito pero es hermoso el vendedor de coches prefería decir no negro no me lo compres a mí porque no te sirve y la próxima claro y ese tipo la próxima vez que quiera comprar algo va a ir a ese que le dijo a mí no me lo compres porque confías en esa persona sí los podés usar tranquilamente Lucho los podés usar tranquilamente feliz de la vida y como siempre no estás sola cualquiera de todas las herramientas que estamos hablando siempre podés usar todas al mismo tiempo hay que caer con toda la artillería al mismo tiempo hablamos un montón de veces de las técnicas de manejo de objeciones hablamos un montón de veces de la venta consultiva hablamos un montón de veces del 80155 de escuchar para hacer la propuesta de valor para luego cerrar hablamos del Aikido o sea de todas las técnicas que existen hay que usar todas al mismo tiempo todas todas dijo sí todas a todas dijo el señor dijo la madre superior en el convento cuando entró el violador entonces no sé respondo Lucho sí tengo que ir y volver de la cámara al mercado no pasa nada Luchito no pasa nada dejala apagada la cámara así cuando quieras hablar sin te andar toqueteando pero es eso Lucho primero que sí que no son ninguna de una manera fija sino que el cliente va a tener versatilidades de diferentes tipologías por un lado y por el otro lado mientras vos no lo estés meloneando no importa qué técnica estés utilizando o sea vale usar los sesgos cognitivos con este tipo que es súper analítico y además es eso los que son súper analíticos muchísimas veces terminan comprando con un sesgo cognitivo me pasa a mí cuando estoy haciendo magia en una fiesta así llego a un grupo y digo ¿cómo estás? elegí una carta y me dicen a mí la magia no me gusta entonces lo hago lo más grosso que puedo al tipo que tengo al lado y hago el efecto más grosso que puede hacerle que dure cinco segundos y me voy a la miércoles y al rato viene este tipo y decís ¿cómo eres eso de la carta que hiciste recién? pero si no te gustaba la marca esto pasa exactamente lo mismo el tipo que es súper súper analítico en algún momento se afloja y termina muchas veces se afloja y termina comprando por un sesgo continuamos a bingo gracias gracias perdón Lucho por no estar de acuerdo con algo porque a la gente le cuesta no estar de acuerdo así que muchas gracias por el desacuerdo vamos a ver concretamente algunos sesgos y les pido por favor que me cuenten si alguna vez los han utilizado con ustedes o que se les ocurre a ustedes para utilizar estos sesgos entonces a saber primer sesgo efecto arrastre hacemos cosas que muchas otras cosas que otras personas hacen por ejemplo no estamos decididos por las elecciones y hay un candidato que va ganando dale vamos vamos caminando por la calle y hay un restaurante que está lleno de gente vamos a comprar acá que debe ser bueno porque está lleno de gente y el de al lado está vacío pero vos no sos del pueblo y al otro fin de semana está lleno el otro y este está vacío y la gente se sienta donde hay gente comiendo ¿por qué hacemos eso? porque sospechamos que debe ser bueno no lo sé por qué entonces por eso todos yo también agarramos y cuando los clientes nos piden el link que él dice ah Mariano es muy groso que groso es que es Valera decimos wow gracias por la recomendación porque otra gente la va a leer y va a decir bueno dale si todos dicen que es groso entonces yo también voy a hacer eso y por eso las personas que laburamos con empresas grandes decimos laburo para esta empresa para esta empresa para esta empresa para esta empresa porque otra empresa va a decir ah labura para todo esto bueno dale yo también voy a laburar con él ¿es consciente? no es inconsciente pero si yo digo nombro a todos mis clientes grosos no nombro a los clientes que son chiquititos también tengo clientes chiquititos pero nombro solamente los clientes grosos para que los grosos se sientan identificados entonces este efecto este efecto arrastre este sesgo lo reconocen es común y corriente ¿verdad? sí, sí bueno la pregunta la pregunta del millón de dólares es ¿cómo lo utilizamos? o sea ¿cómo podemos usar nosotros este sesgo? ¿se les ocurre algo? ¿ideas? y por ejemplo decir no sé que tal marca la usa tal empresa o no sé decir en tal lugar usan diferente forma o diferente cosa o sea ir a comparación hermoso la pregunta ahora es es perfecto lo que has dicho la pregunta es ¿lo estamos usando? yo sí lo utilizo perdón así que yo normalmente tengo un cliente un cliente grande acá de la zona que viene y me compra capaz de 5 nodos por semana y yo cuando viene a otro cliente a contar le digo che mira tengo esta empresa la conocé le digo bueno de esta empresa tengo un cliente que me compra 5 nodos por semana de esta así que como andar bien andan bárbaros si te toca recomendar algo te recomiendo esto le digo hablo el nombre de la empresa y todo entonces el cliente cuando ya sabe a quién compra cuántas compras y le da la buena reproducción lo primero que hace bueno está bien me llevo esta te dice claro gracias Naui en otras charlas hemos hablado casi bien Naui tiene un 8 se puede sentar te falta un detalle que es utilizar esa cosa que tenés para el personal branding que ya hemos hablado de cómo carajo hago para construir en el mundo virtual esta cosa de que la gente opine sobre mí porque Naui me dice el tipo entra local quiere comprar y digo aquel me compra 5 por semana está fantástico pero si vos agarrás y te ocupás de las redes de ustedes y eso lo decís abiertamente todo el tiempo estás construyendo una imagen de la gente sobre ustedes o sea está perfecto lo único que tenemos que hacerlo es utilizar eso y meterlo para elaborar el personal branding que también tenemos videitos de eso personal branding es eso la imagen de marca normalmente pero que la puedo hacer sobre mí o sea una promesa de marca de cumplirla que la gente entienda que yo soy humbroso pero eso me tengo que hacer autobombo lo que le digo a un abuelito es Naui me encanta lo que haces bueno agárralo y ponelo en las redes sociales ponelo en tu sitio entendés que sea más concreto clarísimo el efecto arrastre vamos con otro el efecto anclaje como vendo un vino de 2700 mango mientras estaba esperándolos a ustedes entré a la parrilla esta grosa de allá a Buenos Aires ya me olvidé don Mario no don Carlos no importa una parrilla grosa de Buenos Aires y me fijé en la lista de precios la lista de vinos de todos los vinos por marca elegí rutini porque los quiero mucho rutini tengo muy buena relación con ellos y la pregunta es ¿cómo vendo en una parrilla un vino de 2700 pesos? bueno lo meto entre uno de 1550 y uno de 4800 así o sea quiero vender es más si les pedís el de 4800 seguramente no lo tengan pero está en la carta y nosotros cuando vamos a morfar nunca elegimos ni el más barato ni el más caro nunca bueno quizás alguno de ustedes alguna vez pero normalmente elegimos uno que está más o menos ahí de la mitad para arriba hay un chiste muy bonito gráfico que hay una zapatería y un tipo que está mirando así un par de zapatos que dice 300 pesos y no se lo compra nadie entonces arriba le pone 1000 y lo tacha y toda esa la gente va y va a comprar los zapatos pero digo o cuando agarramos y estamos comprando y entras a Amazon y ves que ay este teléfono sale tanto sale tanto sale tanto y sale tanto y dices wow mira la oferta que conseguí y me pongo recontento mentira ese es el teléfono estos tipos con otro perfil entran y te lo ponen más alto y cuando vos lo encontrás más barato te pones contento pero ese es el precio de venta real el que te están poniendo cuando vos te pones contento que lo encontraste entonces el efecto el efecto amplaje es perdón es lo que pasa con con lo que hacen acá como el el viernes negro viste y esto es una mentira son mentiras pero bueno pero funciona son mentiras pero viste que cuánto venden las empresas en ese viernes un montón entonces digo le ponemos en la cabeza a la gente que algo tiene un valor y lo comparamos con otra cosa incluso con el mismo insisto vas a comer a un lugar o ustedes mismos se mandan una oferta a un cliente y dicen mira te ofrezco esto, esto y esto le pones uno muy alto uno que está de la mitad para arriba y uno bajito le van a comprar el segundo les van a comprar eso de vuelta que son los sesgos cognitivos son errores de interpretación como se utilizan bueno poniendo en contexto a la propuesta nuestra ya vimos uno ahora acabamos de ver otro como poder no puede ser si se les ocurre tengo un montón más si se les ocurre forma de utilizarlo como nos tiró recién leíto el tema del Black Friday y como me hacen creer que estoy ganando un descuento nos tiran ejemplos recordad que estamos entre todos acá para ver como carajo hacemos para vender más o sea si se les ocurren cosas grítenlas y nos vamos ayudando entre todos vamos con una consulta claro disculpame la ignorancia yo entiendo la idea del Black Friday el trans vamos a decir el nombre Mercado Libre y los diferentes perfiles que son fake y todo esto vos decís que también funciona en el mundo en el nivel empresarial más allá del público consumista el pequeño consumidor el consumidor final que sabemos obviamente por eso sigue existiendo el Black Friday esto funciona también si lo trasladamos al nivel empresarial en serio ah pero pará si estás luchando en la licitación y no es muy probable que el sesgo cognitivo no funcione ahí no ahí no creo que funcione no te digo una licitación porque obviamente eso va a estar quieras o no super analizado porque ahí va a haber después va a haber auditorías tienen que justificar todo pero me refiero a un nivel empresarial bajo no para venderle 8000 cámaras al estado el gerente de una firma el gerente de una firma que le va a comprar a un abuelito dice que le compra 5 máquinas por semana que va y dice che Naui este año te voy a comprar multiplicar 5 por 52 no me sale la cuenta te voy a comprar 2500 máquinas y un abuelito le cae con un sesgo cognitivo y es muy probable que lo emboque es muy probable sí 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 funciona pero perdóname a vos te funciona lo que decíamos del vino de que vas y te compras el vino en realidad yo lo conocía más como el efecto anzuelo o el anzuelo es muy similar a lo que explicaste sí 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 porque además yo creo que cuando no conozco sobre un tema o el comprador no conoce sobre un tema vas al término medio como para no ser parte claro pero cuando estás buscando algo un poco más un auto vas a comprar o una mujer un vestido no un vino que vas a tomar en una parrilla y bueno no tengo idea de vino compro este que está más o menos en la mitad no la voy a pifiar y no voy a sangrar la billetera pero cuando vas a una compra un poco más importante me sorprende que funcione que no haya un análisis más completo en distintos proveedores en distintas ofertas en distintas opciones perdón es increíble pero funciona si quien yo le puedo hacer un ejemplo de lo que me pasaba en el local que era un local de electrónica y poníamos un soldador económico un soldador intermedio y un soldador bueno digamos por decirlo de alguna forma y los precios más o menos eran lo mismo o sea a nosotros nos salía casi lo mismo pero el del medio lo llevaba mucho más porque no querían gastar ponerle 800 pesos más en el bueno y se terminaban llevando el del medio y se gastaba mucho más rápido el del medio que no era no había mucha diferencia de plata pero bueno el más chico no porque dicen no es muy chico por ahí no servía qué sé yo pero sí sí funciona el método ese funciona muchísimo y más si pones así tres cosas de lo mismo pero Lucho gracias Jorjito pero Lucho fíjate que vamos de vuelta después otro día le puse el videíto yo me junto una vez por semana a hablar con Andrés Barbosa que es el presidente de la Fundación Neurológica Argentina y grabo las conversaciones él sabe que grabo las conversaciones y lo dice redondamente o sea las decisiones son inconscientes incluso la de tu comprador las decisiones son inconscientes siempre pero digo no lo descubrió Barbosa eso él lo dice abiertamente pero digo lo googleás lo investigás y las decisiones son completamente inconscientes la gran mayoría de las decisiones son inconscientes que haya un tipo que racionaliza mucho es posible pero quizás está racionalizando la decisión inconsciente de vuelta puede ser así o puede ser todo lo contrario pero si es así es muy interesante investigarlo pero es como además viste cuando mi mamá en el barrio yo soy nacido en Capital creado en Lanús y en el barrio había una señora que nos curaba de toda la así del quemado del empacho y mi vieja siempre decía mal no te va a hacer no era que nos daba a tomar algo vamos a ver a la vieja que te cura y te pasaba un sapo para la culebrilla no sé qué carajo y te caían la verruga mal no te va a hacer entonces digo si estas cosas si la ciencia si a un tipo le dan el Nobel de Economía por este tema si las empresas lo utilizan si las universidades hacen estudios y dicen que funciona a lo mejor funciona probá probémoslo por ahí lo probás y ves que funciona a mí con la magia me funciona seguro a mí con la magia me funciona todo el santo tiempo lo de los sesgos avanza un cachito más y cuando les hacemos creer que terminó no terminó pero avancemos porque son muchísimos entonces anclaje el efecto del precio preciso los chiquitos de la Universidad de Cornell que queda allá en Nueva York dicen que un precio redondeado vende menos que un precio exacto si vos me decís 3.500 digo mucha guita si me decís 3.542.27 que es más digo bueno ese es el valor no lo digo mi cerebro lo dice entonces el precio preciso cuando no redondeás al cliente le hace entender que estás vendiendo algo por el precio exacto y es más fácil que lo compre que cuando estás redondeando aprovechalo cuando pasan cotizaciones chicos póngale un par de pesitos más un par de pesitos menos no digan 40.000 digan 42.327 38.970 y va a ser mucho más fácil que entre de vuelta como decíamos recién chicos no es tan complicado digo lo utilizamos lo sumamos podemos luego llegar por no el efecto de la ilusión de verdad si es verdad o no es verdad no importa pero me lo dicen tanto me lo repiten tanta una y otra vez que yo lo termino creyendo entonces la ilusión de la verdad que de vuelta puede ser verdad no puede ser verdad para el caso de los mismos no creo que Coca-Cola me dé felicidad pero sin embargo Coca-Cola te da felicidad es la fábrica de la felicidad tomar Coca-Cola Mariano señor eso me hace acordar viste la película de Focus viste la de Will Smith si que viste que en todo momento al chino se lo le dicen un número un número hasta que en un momento inconscientemente bueno claro claro filmada gran parte de la película filmada en mi glorioso barrio de San Telmo me lo puse un par de veces a Will Smith en San Telmo filmando la película si gran parte se filmó en San Telmo entonces la ilusión de la verdad repetimos 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 algo que finalmente la gente lo termina comprando si ustedes no tienen un claim si su empresa no tiene un claim dicen abuelito dice mi empresa se llama así pero no tengo ningún vení que nunca te vamos a cagar 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 lo decimos tantas veces que la gente lo termina comprando y lo termina incorporando entiendes buscate otra en Agui esa ya la tengo registrada vení que no te vamos a cagar la tengo registrada el efecto endogrupal muchísimas gentes terminamos comprando algo porque inconscientemente queremos pertenecer a un grupo por ejemplo lo digo siempre si sos argentino y sembrás soja tenés una Hilux no hay más discusión no tenés Hilux entonces no sembrás soja no sembrás soja pero tenés una Hilux ah mirá es un sojero no sé cómo funciona pero la gente se compra Hilux para que lo demás se crea que siempre eran soja entonces y el efecto endogrupal es muy interesante porque además la gente que pertenece a un endogrupo yo con el iPhone termino vendiéndole iPhone a la gente te vas a comprar un teléfono boludo no sé Hil comprate un iPhone mirá estoy convencido y convenzo a la gente voy predicando por el mundo eso el efecto de autoridad ¿quién es este? ¿no lo tienen posta? Carlos Acán yo Carlos Acán lo garantizo Carlos Acán ¿quién era Carlos Acán? ¿y con qué autoridad me venía a decir que me garantizaba que el pan lactal era buenísimo? no importa pero Carlos Acán lo garantizaba y nosotros estábamos contentos 9 de cada 10 odontólogos recomiendan Sensodine ¿quiénes son los 9 de cada 10 que los trajeron a una oficina y charlaron o eso quiere decir que el 90% de los odontólogos ¿quiénes son los 9 que opinan eso? no importa pero hay una autoridad que me dice algo y yo me la creo Carmasi tenía una idea muy interesante sobre este concepto de la autoridad que decía pero nosotros mismos somos autoridad o sea Bidulín puede salir y hacer videitos y colgar en AIR y decir este sistema de impresión bla 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 con estos bidones grandes de tinta ahorras un montón de guita porque son mucho más eficientes Bidulín es una autoridad y puede serlo entonces digo de vuelta utilicemos long o un cliente nuestro como un abuelito decía recién si un abuelito consigue que el cliente agarre y dé un testimonio está buenísimo el efecto de autoridad es otro sesgo interesantísimo la aversión a la pérdida entrás a comprar algo y te dice quedan solamente dos unidades no me la voy a perder piqui y la compras porque estás buscando eso y te dan dos unidades se fueron las dos unidades y a la media hora del otro día aparecen más unidades o sea no van a dejar de vender pero como vos ves que quedan dos unidades compras o esta cosa que te hacen los hoteles la oferta flash si lo elegís ahora en vez de 507 pagás 352 es mentira es de vuelta el precio es 352 pero me hacen creer que me la voy a perder que me voy a perder esa oferta solo por este fin de semana el tren de Zaragoza a Valencia te salen 9 euros me estás jodiendo es el precio es lo que sale el tren como solo por este fin de semana si es lo que sale entonces como me lo voy a perder la aversión a la pérdida el efecto marco yo puedo decir que este teléfono por ejemplo no bloquea el 4% o puedo decir que es 96% eficiente para bloquear spam ¿qué digo? ¿que me entran solamente un 4% de spam o que es 96% eficiente? estoy diciendo redondamente lo mismo pero 96% eficiente suena mucho más lindo que solo entra el 4% de spam entonces ¿de qué forma presento al público un error algo que no está tan bueno de mi producto? ¿cómo no? ¿cómo menciono? ¿cómo me hago cargo de eso? recordar un concepto perdón para los que nunca lo charlamos pero sobre el cual siempre insisto está buenísimo que la gente se queje está buenísimo que la gente nos diga que no le gusta está buenísimo que la gente nos marque los errores que me los marquen a mí en mis redes sociales que me digan que soy un garga que soy un mentiroso que me lo digan a mí y yo me podré defender les podré decir sí, no, blanco, negro ¿qué está sucediendo? pero si yo digo no, no, no yo voy a cerrar los comentarios para que la gente viste, no terminen diciendo cualquier cosa pero querido lo van a decir igual se lo van a decir entre ellos y vos no vas a poder participar o sea hagámonos cargo de las cosas que están mal y recordemos siempre que cualquier objeción que el público haga bien manejada es un argumento de venta sos caro no te conoce nadie tu producto no funciona un amigo lo compró y lo tuvo que tirar a la mierda gracias por lo que me estás diciendo porque a partir de ahora te puedo vender o sea si no me tirás una objeción es difícil venderte si me decís tu objeción yo te vendo entonces que me digan a mí todas las cosas que no le gustan de mí no que las estén diciendo por ahí pero bueno como yo voy a decir las cosas que están mal de mí ¿cómo las presento? ¿bajo qué marco las presento? ya casi estamos terminando el efecto de exposición a la repetición ¿por qué Sibarita es tan rica? no sé pero terminamos comprando Sibarita ni siquiera sé si era rica pero dijeron ¿por qué Sibarita es tan rica? lo repitieron tanto 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 netball te da el efecto de asignación de la relevancia este producto con su nuevo packaging exclusivo de edición limitada ¿cambió el producto? no escuchá lo que acaba de decir el señor en la publicidad con packaging de edición limitada pero es lo mismo sí pero este tiene perdóname es como es como el girante del vino hay gente que yo tengo amigos que bueno que nos gusta el vino y te dicen no pero mira compré esta botella y encima está numerada que vos me digas que la botella tenga el número 525 no cambian nada ¿entendés? pero hay una edición limitada de mil botellas de la parcela tanto y la pagaron un montón más el pedo del mismo vino claro 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 pero el mismo mirá tenés razón estoy 100% de acuerdo pero el mismo vino yo te podría llegar a justificar y a contarte y a decirte que solo se hicieron mil botellas y que nunca más se van a volver a hacer esas mil botellas claro por eso ponele que es mentira pero cuando te dicen que el packaging es la edición limitada del packaging si yo te estoy comprando por lo de adentro no por el tartón y la gente se termina comprando cuando Coca-Cola sacó las botellitas con los nombres ¿entendés? buenísimo que la gente iba desesperada a comprar el nombre pero me pasa a mí con el tema yo soy medio coleccionista de los CDs y me pasaba cuando era adolescente que yo lo compraba no por la música sino por el CD claro por la tapita y vos decís y ahora con todo esto que está Spotify esto lo otro todo virtual se perdió eso y yo digo tengo una colección de 60 discos que no lo va a tener nadie de acá un par de años entonces bueno si vos me decís por el tema del packaging hay gente que sí que le gusta que lo guarda que lo tiene pero es una una parte chica digamos de las personas coleccionistas coleccionistas como vos hay pocos otro ahora que dijimos lo de la botellita de Coca-Cola hay otro efecto que no les puse acá que es muy interesante que es el efecto IKEA que es cuando vos terminás construyendo algo cuando te dicen ahora las nuevas papas fritas Lates vienen con el sabor que eligió Juan Carlos y Pepito vienen de esto con esto de esto con esto o Coca-Cola que aparecen los nombrecitos y vos te compras los nombrecitos cuando vos construís algo sentís que es tuyo que es más propio terminándonos porque no me quiero pasar de tiempo normalmente no lo hacemos contarles que todos estos que están viendo acá es el códice de los sesgos cognitivos aplicados a las ventas tienen más de 200 hoy hablamos de 7 8 pero hay más de 200 les hice unas pequeñas ampliaciones para que vayan ahí leyéndolos como un poquito más tranquilos pero los sesgos son solamente eso cómo ayudamos a nuestros clientes y a nuestros clientes potenciales a que tomen las decisiones de forma más rápida presentándole la oferta en un contexto determinado podráis ver todos los sesgos existentes podrán investigar sobre ellos y ver cómo Cuerno lo utilizan para sus estrategias de venta como siempre y siendo la hora nuestra intención no es darles respuestas sino que se vayan con más preguntas que las que tenían cuando entraban a las reuniones e insistir sobre este concepto de que nuestro cerebro se cree todo así que por favor no sean giles y no piensen cosas feas y no piensen tonterías porque el cerebro se lo va a creer así que si van a salir a vender salgan con actitud mental positiva piensen cosas lindas todo el tiempo y entonces si van a tener buenas ventas muchas gracias serán dado está todo pago divina la alfombra un amor a tu marido qué lindo el perrito bueno Marían más que con más que con inquietudes me parece que que repasamos un montón de teoría hoy o que o que aprendimos descubrimos un montón de teoría y yo les daría tarea porque ahora bueno es momento de sentarse y ver cómo pueden empezar a aplicar todo lo que aprendimos digo de cada ejemplo cómo lo cómo lo pueden llevar a sus negocios este en cada caso empezar de a uno empezar a implementar lo probar ver cómo funciona como contaba Jorge que había puesto los tres productos y se llevaban el del medio digo un poco la 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 invitación es hacia ese lado ¿no? que que puedan este implementar todo lo que aprendimos y que empiecen a probar en en sus negocios ¿sí? tenemos que hacer un concurso Caramás y tendríamos que hacer tendríamos que lanzar de verdad lo digo a partir de las próximas tendríamos que lanzar un concurso y hacer como unos grupitos de WhatsApp que la gente vaya subiendo sus casos y un jurado de notar le dirá eh ganó tal después hay premio no es lo mismo pero tendríamos a los vendedores nos gusta concursar tendríamos que hacer un concurso de cómo se han aplicado las teorías que vamos tirando sí sí sobre esto es porque digo tanto en estos espacios como en los manuales de marketing y de ventas siempre se toman por ahí a grandes corporaciones como ejemplo pero lo que siempre decimos nosotros lo bajamos acá para que sea más claro el ejemplo pero sepan que lo pueden implementar todos en sus negocios o sea si lo estamos contando es porque lo pueden hacer así que mi recomendación es que se apropien de esto y que lo empiecen a implementar hermosa la frase de mi recomendación tenemos muchas charlas sobre eso la frase de mi recomendación le pega en la cabeza del cerebro la persona no entiende ni por qué pero mi recomendación personal es tal cosa tal cosa tal cosa la gente se afloja y claro y te hace caso la recomendación personal de Carmasi muchas gracias perdón y ya lo dijo Vidulín al principio lo repetí yo a la mitad y lo vuelvo a decir Juan en un ratito le va a decir a las chicas oh chicas por favor peguen mi número de teléfono ahí Vidulín tiene una vida muy linda por cierto pero la vida de Vidulín personal es una cosa en la vida laboral para lo único que sirve Juan Vidulín para lo único que existe es para atenderlos a ustedes por teléfono o sea llámenlo moléstenlo pegan che Juancito tengo este quilombo che Juancito tengo este quilombo a ver a los alumnitos aplicados que también lo repetimos 400.000 veces por año ¿qué es el miedo? el temor el fracaso el temor el fracaso que nos da un poco de cosas para avanzar el miedo no da cosas para avanzar ¿qué más? ¿qué es el miedo? pero es justamente el miedo lo genera uno hay un porcentaje que es muy alto es la inseguridad que tiene uno genial y esa cosa que genera que es la inseguridad ¿cómo se produce? ¿por qué se produce? ¿por qué sentimos miedo? autosabotaje ¿por qué sentimos miedo? un buen consejero es un excelente consejero ojalá el miedo tuviese mejor prensa si no tuviesemos miedo estaríamos muertos por un lado hay recursos y por otro lado hay amenazas todo el tiempo sentimos amenazas y todo el tiempo estamos buscando recursos cuando sentimos que los recursos son insuficientes sentimos que las amenazas son más grandes o cuando vemos una amenaza y la percibimos decimos wow si me está por venir un quilombo fantástico salgo corriendo a buscar recursos entonces el desbalance entre el recurso y la amenaza da como resultado un miedo estoy en el África voy caminando parece un orangután me da miedo estoy dentro de una camioneta blindada no tengo miedo porque tengo un recurso que es una camioneta blindada pero cuando no tengo recursos y hay una amenaza siento miedo todo esto estoy hablando de la familia AIR HP y Juan Bidulín porque cuando ustedes se encuentran con una amenaza laboral y tienen un despelote laboral entonces van a tener un poquitito de miedo cuando ustedes sientan miedo festejen que suerte que tengo miedo porque no es que todo me importa un rábano siento miedo porque me estoy haciendo cargo que hay un problema cuando tengan miedo levantan el teléfono y dicen che Bidulín me pasa esto esto y Bidulín les dirá negro hagamos esto esto aquello y el otro recuerden lo único que es la familia AIR HP Print y yo es solamente pretendemos hacer para ustedes recursos que pongan en un platito de la balanza y en el otro platito de la balanza están las amenazas entonces que compensemos esas amenazas que ustedes están sintiendo para que la pasen más mejor más mejor bueno marian vamos a ir cerrando porque bueno ya estamos sobre la hora la verdad que ahí están poniendo Aldo puso muy bueno sí súper interesante la verdad que estuvo buenísimo lo vamos a estar enviando mañana a todo el material quédense atentos que los van a recibir en sus mails como siempre los últimos minutitos de estas presentaciones lo destinamos a lo que nosotros llamamos las parroquiales ya les copié en el chat el contacto de Juan Ignacio Vidulín PM de HP Printers en 8 Computers tienen su mail y tienen su celu lo contactan para lo que necesiten y aprovechando que este espacio está impulsado por HP les dejé las promos vigentes tienen dos promos de printers hay una que termina mañana así que metanse chusmeen lo que hay y hay otra de HP Computers para que puedan aprovechar tienen copiados los links a ver si los voy a pegar de nuevo así pueden repasar las promos sí otra cosa importante que les quiero contar tiene que ver con este espacio el próximo encuentro de capacitación va a ser el 12 de mayo vamos a tener una webinar a cargo de los especialistas de AMD el 10 de mayo hay lanzamientos de AMD así que el 12 ya vamos a estar en condiciones de contarles de qué se trata quédense atentos todavía no podemos no tenemos no podemos difundir mucho de qué se va a tratar pero quédense atentos porque en breve les vamos a estar contando de qué se trata y se van a poder registrar y por último pero no menos importante bueno contarles que a partir de el lunes 2 de mayo se vienen en Air Computers días de grandes oportunidades estamos lanzando una nueva edición de nuestra fábrica de campeones del 2 al 13 de mayo van a tener una súper oportunidad de sumar puntos con sus compras los puntos que vamos a estar o los tres mejores bien digo van a participar o van a ganar mejor dicho créditos para campañas en Google Ads la idea es que puedan posicionar o mejorar la visibilidad de sus negocios en el ámbito online entonces esta competencia tiene como objetivo eso que ustedes sumen puntos con sus compras y los tres mejores se van a llevar créditos para campañas en Google Ads que además nosotros los vamos a acompañar a implementar las estrategias de comunicación atentos también porque todavía no tenemos nuestra lista la landing pero a partir del día sábado van a estar recibiendo en sus mails la información de esta campaña que vamos a estar publicando también a partir del lunes en nuestras redes sociales creo que no tengo más nada para decir Juan te voy a dar la palabra para que saludes a todos bueno desde ya como les dije al comienzo gracias a todos por este tiempo que nos prestan que sé que es valioso cada uno en sus actividades que desarrolla y como le dijo Mariano y le pasó los contactos ahí María Fernanda a su entera disposición para lo que podamos colaborar y ayudar y hacer que el día a día sea un poco más llevadero a su entera disposición chicos gracias por estar bueno gracias a vos Juan bueno yo quiero quiero agradecer una vez más a HP Printers por posibilitar este espacio y quiero agradecer a todos los que se conectaron que se quedaron que estuvieron desde el principio hasta el final así que bueno muchas gracias la verdad que nos pone muy contentos que puedan aprovechar estos espacios y que además se enganchen y bueno los esperamos la próxima si saben que tenemos redes sociales nos encuentran en Instagram en LinkedIn en YouTube en Facebook y ahí pueden seguir toda la agenda de capacitaciones de esta plataforma creo que no tengo nada para decir Mariano querés decir algo para cerrar querés hacer otro trucito contarles ese detalle que la familia AIR siempre arma estos grupos para ustedes estas charlas para ustedes con lo cual también siéntanse en la libertad absoluta de sugerir temas nosotros tenemos ya 400 mil millones de temas en carpeta pero ustedes dicen che chicos me gustaría que hablemos de tal cosa me gustaría que hablemos de este otro tema o tengo tal despelote o me gustaría solucionar esta cosa nos chiflan nos avisan nos ponemos todo de acuerdo y la reunión será sobre ese tema que a ustedes les interesa especialmente sepan que también tienen esa oportunidad esto puede ser de ida y vuelta no es que nosotros sugerimos ustedes vienen y participan el espacio es vuestro es 100% vuestro haremos acá lo que a ustedes se les antoje ok eso buenísimo bueno maria entonces para cerrar como decís vos piensen lindo piensen lindo piensen bonito y buenas ventas que tengan todos muy buenas ventas chau bueno gracias a todos nos vemos la próxima chau chau bye bye au revoir